mira mira esto es lo nuevo en la tecnología de la marca maquita el año que viene o durante este año vas a salir al mercado está carretilla eléctrica carretilla de batería usa baterías 18 voltios aunque puede usar cuatro baterías para un total de 36 voltios para más duración una carretilla de batería carga hasta 600 libras y tiene tres velocidades incluyendo reversa y hasta bocinas para que sepa que vas de camino para que se salgan del medio carretilla eléctrica barca maquita eso es lo último que lo dijo júnior café bakery en calle 25 de julio yauco 856 8269